Dividiremos 2 entre 36. Vemos este número 2 y es menor que 36. Entonces, cuando es menor, tenemos que juntarlo con el otro número. Pero como no hay, tenemos que completar siempre con 0. Cuando completamos así desde el comienzo con 0, acá va colocando 0 puntos. Pero aún así acá 20 es menor que 36, así que otro 0. Entonces acá también otro 0. Ahora, 36 por cuánto me da cercano a 200? Pero sin pasarme, a ver, por ejemplo, si 36 multiplicas por 7, se pasa. 36 por 6 se pasa, entonces tiene que ser por 5, porque 36 por 5 es 180, no se pasó. 200 menos 180 es 20, ya se restó. Después de la resta tiene que bajar un número. Pero como no hay número que baje, se completa así con 0. Listo. Solo que ya no vuelves a poner punto, porque ya había punto. Ya seguimos nomás. Ahora, 36 por cuánto para 200? Ya sabemos que es por 5, queda 180. 180, restamos y de nuevo completas con 0. De nuevo por 5, sale 180, lo restas, completas con 0 y acá ves que se repite. Si continúas por acá, se va a repetir lo mismo, ¿verdad? Entonces este 5 también se va a repetir por acá. Entonces ahí termina. Esto es la respuesta que se puede escribir de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, pones una sola vez, pero con el sombrerito de periódico. Así. Sobre el 5, ese sombrerito indica que lo que está debajo se está repitiendo infinitamente. Y listo, ahí termina. Y listo, ahí termina.